si quieres poder participar de airdrops poder adquirir nfts con utilidad o ganar criptomonedas mientras te educas y todo esto completamente gratis pues quédate a ver este vídeo muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es pablo y hoy voy a retomar la temática del vídeo anterior para explicar los beneficios que nos ofrecen las aplicaciones que usamos en nuestro día a día si estamos inmersos en el mundo de las criptomonedas acá te dejo el vídeo anterior donde explicaba los beneficios de coin gecko si es que aún no lo has visto como siempre antes de empezar pedir su gran ayuda con su like y si eres nuevo considera suscribirte con eso me ayudas un montón a crecer este canal y a seguir subiendo contenido relacionado con inversiones generación de fuentes de ingreso y educación financiera en general hoy veremos una aplicación muy conocida por toda la comunidad y puedo asegurar que el 99% de las personas que están dentro del ambiente cripto la usan diariamente estamos hablando de coin market cap una aplicación muy útil para revisar el precio de diferentes cripto monedas poner alertas de precios hacer tu propio portafolio comparar monedas convertir tokens o incluso leer noticias actualizadas todos estos servicios los puede utilizar sin estar registrado por lo que es probable que la mayoría aún no se haya registrado en la plataforma o si sí lo está no conocen los beneficios de estarlo para registrarnos solamente necesitamos un correo y una contraseña a diferencia de coin gecko coin market cap si tiene un sistema de referidos por lo que si quieres apoyarme te dejo el link de referido en la descripción del vídeo no es obligatorio registrarte con mi link pero si lo haces me ayudas un montón que obtengo yo si te registras con él bueno pues me darán diamantes que son los diamantes bueno pues al igual que coin gecko por el simple hecho de entrar diariamente te irán dando unos diamantes los cuales podrás acumular lo que marca la diferencia con coin gecko es que en coin market cap si tiene sistemas de recompensas lo que nos permitirá conseguir más diamantes si hacemos determinadas tareas estos diamantes se podrán cambiar por nfts que tienen diferentes utilidades han habido recompensas como cajas misteriosas de proyectos caballos del proyecto de reyes o fan tokens pero estos premios no están disponibles permanentemente ya que hay una cantidad limitada disponibles y deberás tener los diamantes y estar atento para poder adquirirlos otros beneficios que tiene el estar registrado tal como lo mencioné al inicio es la posibilidad de participar en airdrops de manera gratuita solo te pedirán una serie de tareas sencillas como seguir las cuentas de twitter los canales de youtube entre otras también está la opción de incrementar las oportunidades de ganar en el airdrop si haces determinadas compras dependiendo del proyecto otra función que me parece muy interesante es la de ganar criptomonedas mientras te educas en diferentes proyectos por ejemplo en el momento está abierto el tutorial de rose consta de cuatro vídeos cortos de no más de dos minutos cada uno y al final harás un quiz muy rápido y muy sencillo y si lo pasas te darán algo de rose como recompensa nada mal para algo que es completamente gratis en mi opinión es una buena alternativa para adquirir esas monedas emergentes que aparentemente tienen mucho potencial pero que nos da temor comprar por su alto riesgo a la vez que aprendemos sobre su funcionamiento así que mi invitación es a que le saquen provecho a estas aplicaciones que si ya las usan en su día a día pues las pueden aprovechar aún más y si aún no te registraba coin market cap y quieres empezar a disfrutar de estas oportunidades que nos da la aplicación si te registras con mi link de referido me apoyarías mucho y a ti no te costaría absolutamente nada recuerda también darle clic al botón de like si te gustó este vídeo y si eres nuevo considera suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para estar atento cuando publico vídeo nuevo ya que estoy cambiando los horarios de emisión por si no lo sabías cuando lleguemos también a los mil suscriptores estaré sorteando este nft con todos los que me han apoyado como muestra de agradecimiento y no siendo más nos vemos en el próximo vídeo les mando un abrazo se bañan se cuidan chao